El último llamado para ingresar a Liguilla en la Liga de Expansión MX, los Coyotes de Tlaxcala la desperdiciaron. Enfrentaron a Venados de Mérida en la jornada 14 con la obligación de ganar para mantener la esperanza, pero alargaron la sequía en triunfos y rescataron el empate. Rodó el balón en el estadio de Tlavecola y al jugarse los primeros 45 minutos del partido, brindaron llegadas, pero sin goles. Diego Aguilar comandó las acciones a la ofensiva por pradera derecha. Infinidad de servicios al área que no encontraron al goleador Diego Gama, que si Zamudio de frente a la portería falló la más clara. Respuesta de los visitantes hubo, pero tampoco estuvieron finos para anotar. El segundo tiempo fue diferente, ofreció goles. Al minuto 10 los Venados agarraron mal parado a la defensa local para dejar en solitario a Luis Calzadilla, quien define y anota el 1-0. La respuesta de la jauría no tardó en llegar. Minuto 17 Francisco Santillán se encontró la esférica en el área para disparar certero y hacer el gol del empate 1-1. Posibilidad para ampliar el marcador los coyotes de Tlaxcala la tuvieron. Les faltó tranquilidad para resolver. Dominaron, generaron jugadas de peligro, pero el balón no movió las redes de la portería visitante. Con este resultado, la jauría se quedó con 14 puntos en la posición 10 a dos peldaños de la zona de calificación a falta de jugarse una jornada. Antes del partido, jugadores y aficionados con un minuto de silencio rindieron homenaje a Fernando Valenzuela, béisbolista de los Dodgers, fallecido hace unos días. Para Coracid Noticias, Giovanni Valdés Lima.